¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos Lamborghini cierra temporalmente su fábrica principal en Santa Gata Bolognese ante la crisis del coronavirus y bueno, la delicada situación que atraviesa Italia en estos días ha llevado a la marca automotriz a paralizar completamente la actividad en su fábrica principal, en su fábrica central de Santa Gata Bolognese hasta el 25 de marzo y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la situación provocada por la ya pandemia del COVID-19 o coronavirus ha empezado a afectar seriamente a todo el mundo, incluso a países como por ejemplo, a países como en Europa y bueno, también acá en Chile está afectado por el coronavirus. Bueno, sin embargo actualmente Italia es el país que más está afectado en Europa y el segundo en el mundo solo por detrás de China por la crisis del coronavirus con más de 15.100 casos registrados y más de 1.000 muertes en el momento en el que se escriben estas líneas. Bueno, esto ha llevado a que el país transalpino haya tenido que tomar decisiones tan trásticas como el cierre en todo el mundo de todo negocio que no sea supermercado o farmacias, lo que sin duda ha afectado y seguirá afectando a las empresas italianas incluyendo las que son del mundo automovilístico. En el caso de la compañía Lamborghini que acaba de anunciar que va a paralizar toda la actividad de su fábrica central en Santa Gata Bolognese que va a estar cerrada desde a partir de ahora hasta el próximo 25 de marzo y bueno, desde el brote se origina que se origina desde que el brote se originara en China quiero decir, hace ya un par de meses el COVID-19 ha obligado a algunas fábricas a paralizar total o parcialmente su actividad como Tesla en Shanghai o Hyundai en Corea del Sur mientras que las otras han visto como han empezado a sufrir escasez de suministros fabricados en esas zonas del planeta. Si bien la medida resulta más que comprensible dada la situación, no parece haber señas, al menos por el momento, de que Ferrari vaya a hacer lo mismo con su fábrica central en la ciudad de Maranelo y esto que la marca ya ha visto como su escudería tendrá que volver a su casa después de la cancelación del Gran Premio Australia Fórmula 1 que iba a disputarse este mismo fin de semana y bueno, con esto me despido, adiós, caminfora, chao